El nombre completo de la cámara, por favor, Leonardo Fabio Grisales Manito, Leonardo, vamos a hacerle un chequeo, déjenme ver sus anclajes, que todo esté conectado, perfectamente, listo, pecho, levanta el cuello, por favor, que se vea el casco, entonces acuérdate que vamos a tener que correr muchísimo, no, dale, una media maratona ahí chiquitica, cuando yo le diga, pues ya está, lo importante es correr, Vamos a correr aquí en esa dirección, no hacia allá hacia la bandera, sino aquí derecha hacia ese bosque, listo, estamos listos, pongan la cámara al frente, listo, a la una, a las doce, a la otra vamos, corre, perfecto, corre, 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 corre ¡Woo! ¿Puedo pasar de manos por este lado? ¡Es super carrera! ¡Salude pues! ¡Eeeeh! ¡Que buena carrera! ¡Eeeeh! 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 ¡Que no salió! ¡Eeeeh! ¡Que no salió! ¡Que no salió! ¡Eeeeh! Yo estaba angustiado porque en principio empezaba a llover y yo pues puta no, me voy a perder la hora Ahorita va a estar de punto, porque nos ha dejado dolar Sí Esas goticas es porque estamos en viernes Esto es agosto ya entrando, los cintos de agosto Sí Entonces toda la humedad que está atrás en la cordillera y todo el viento, el viento viene del Tolima Sí Entonces trae esas nubes como con chispitas de agua pero no es que es aguacero, sino que eso es humedad Todo el viento está entrando de atrás Es normal en esta época Sí Pero pon los calores los berracos ¡Eeeeh! 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 Luego en Carrerón se metió este arma Y luego chacalaban a salir ya todo Mira el palito ahí del patrio pudo la baja Ya lo voy a hacer Si ¡Suscríbete al canal! Número 1 Sí, que no es más sano de producto. Aquí no tienen, este es una persona preparada, tenemos un sitio más sano para ver el presidente. Sí, vamos a la primera fase. Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com